Bienvenidos al canal. El Renault Austral es un vehículo fabricado por Renault, una marca automotriz con sede en Francia con una larga historia en la producción de automóviles de calidad. La versión Etecheful Hybrid es parte de la estrategia de Renault para ofrecer opciones de vehículos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Este modelo en particular se basa en la experiencia de Renault en la tecnología híbrida, combinando un motor de gasolina con un sistema eléctrico para una mayor eficiencia en el consumo de combustible y una menor emisión de gases contaminantes. Veamos los aspectos positivos que posee este vehículo. Eficiencia energética gracias a su tecnología híbrida. Tecnología híbrida avanzada para una conducción suave y eficiente. Confort de conducción mejorado gracias a la suspensión independiente en las cuatro ruedas. Si te gusta el video hasta ahora no olvides seguir el canal, gracias. Características Motorización híbrida, cuenta con un motor de combustión interna de gasolina de 1.6 litros, combinado con un motor eléctrico y una batería de iones de litio. La combinación de ambos motores permite una mayor eficiencia en el consumo de combustible y reducción de emisiones. Transmisión automática El vehículo cuenta con una transmisión automática de tipo CVT, transmisión continuamente variable, que ofrece una conducción suave y eficiente. Modos de conducción Cuenta con diferentes modos de conducción, como el modo eléctrico puro, EV, que permite circular únicamente con el motor eléctrico en ciertas condiciones, el modo híbrido que combina el motor de combustión y el motor eléctrico, y el modo de carga que permite recargar la batería mientras se conduce. Potencia combinada La potencia combinada del sistema híbrido es de aproximadamente 140 caballos de fuerza, lo que proporciona un buen desempeño en diferentes condiciones de manejo. El consumo de combustible promedio puede estar en un rango de alrededor de 4 a 5 litros por cada 100 kilómetros recorridos, lo que puede variar según la versión del vehículo, las condiciones de conducción y otros factores. Equipamiento El vehículo cuenta con un completo equipamiento, que puede incluir características como pantalla táctil, sistema de navegación, conectividad Bluetooth, cámara de visión trasera, sensores de estacionamiento, control de crucero, entre otros. Seguridad Cuenta con sistemas de seguridad activa y pasiva, como control de estabilidad, control de tracción, airbags, sistema de frenos antibloqueo, ABS, asistencia de frenado de emergencia, AFU, entre otros, para brindar una conducción segura. Diseño El vehículo cuenta con un diseño moderno y aerodinámico, con líneas estilizadas y detalles estéticos que lo hacen atractivo visualmente. Cuenta con un sistema de suspensión independiente en las ruedas delanteras y traseras. La suspensión delantera es de tipo MC Person con amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora, mientras que la suspensión trasera es de tipo EG Torch en el con amortiguadores hidráulicos. Aspectos negativos Costo inicial más alto en comparación con los vehículos de motor de combustión interna convencionales. Mantenimiento especializado y potencialmente más costoso. Espacio de carga limitado debido a la incorporación de un sistema de batería y motor eléctrico. Conclusión El Renault Australia Techfulit Reed es una opción interesante para aquellos que buscan un vehículo eficiente y con tecnología híbrida avanzada. Con su combinación de un motor de gasolina y un sistema eléctrico, ofrece un buen rendimiento en términos de eficiencia de combustible y emisiones reducidas. Además, su suspensión independiente en las cuatro ruedas proporciona una conducción cómoda y estable. Sin embargo, es importante tener en cuenta el costo inicial y el mantenimiento especializado asociado con la tecnología híbrida. En general, el Renault Australia Techfulit Reed es una opción para considerar, para aquellos que buscan una opción de vehículo más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.